Música Maurice Gamelan Iniciada su carrera militar en 1872, a sus 19 años de edad, Maurice Gamelan llegó muy pronto a oficial de órdenes del general Joffre y en 1914, nada más comenzar la Primera Guerra Mundial, a jefe del gabinete de Joffre. En 1916, como coronel al frente de la Segunda Brigada de Cazadores, participó en la Batalla de Somme. En diciembre de aquel mismo año, es ascendido a general de brigada. En los años siguientes, mandó la IX División de Infantería. De 1925 a 1926, manda a las fuerzas francesas de Siria, durante la revuelta de los Drusos. En el periodo de entreguerras, ocupa diversos cargos en la cumbre del ejército. Entre ellos, los de jefe de Estado Mayor del Ejército en 1931 y el de vicepresidente del Consejo Superior de Guerra en el puesto de Weygan, en el año 1935. En enero de 1938, es nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y desde su puesto, trata de preparar a las fuerzas armadas para la inminente Segunda Guerra Mundial. El proceso de preparación fue lento, pero en plena crisis de Danzig, es capaz de declarar que las fuerzas armadas estaban preparadas para el conflicto. Al estallar la guerra, asciende a comandante en jefe de las fuerzas de tierra. Tiene que sufrir la irrupción de las fuerzas alemanas en las Ardenas, mientras que todo el sistema ofensivo francés se había concentrado en las fronteras holandesa y belga. El desastre consecuente lleva a su destitución el 19 de mayo de 1940. Es sustituido por Weygan. En septiembre del mismo año, es detenido por el gobierno de Vichy y comparece ante alto tribunal de Rion, acusado de responsabilidad por no haber preparado convenientemente el ejército para la guerra y haber sido causa del desastre francés. El proceso fue interrumpido y desde 1943 a 1945, Gamelan fue deportado a Alemania. En la posguerra publicó un libro de memorias y autodefensa, Servir, que apareció en 1947. Este general fue uno de tantos militares franceses que no pudieron adaptarse con acierto a la tragedia de ver a su patria invadida por el enemigo. Maurice Gamelan murió en París en 1958, en la misma ciudad en la que había nacido en 1872. Gracias. 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 Gracias.